Y el otro clasificado es River, el equipo de Gustavo Díaz, que venció 2 a 1 a Juventud de Colonia y espera por quien gane de Racing frente a Defensor Sporting. Romania, 93, quedan 3 vueltas del reloj, con adición incluida aquí en el Abram Paladino. El envío desde lejos, gol, Pintos para B, gol de Danubio, señoras y señores, Pintos. El número 23 le pegó desde lejos para que Danubio sueñe, para que Danubio acorte la ventaja, se coloque a un gol, muy buen tanteo del 23, 2 a 1 en el encuentro. ¡Qué pedazo de gol que acaba de hacer Pintos sin salir del círculo central! Desde ahí le terminó pegando, viendo que el arquero estaba adelantando, viendo que las chances de darle continuidad a la jugada y generar algo peligroso no eran tan grandes. Se la jugó, se tuvo confianza, le pegó de forma extraordinaria para que entre Justita por encima del cuerpo del arquero. Descuenta Danubio, se pone en partido, falta de muy poco es cierto, pero todavía tiene un par de minutos. Primer gol para Pintos en la primera división. Le va a pegar Guastavino. 94 con 15. El piclotazo que viene buscando hacia la izquierda, Colmán, que no va a alcanzar. Pintos recupera.